... Bueno, Susana, vos le pedías a Híctor Ansáltica y a Piripincho y no pueden hacerlo con su... No puede hacer... ...sin su personaje... Él iba al mismo lavadero automático... ¿Qué ibas vos? ¿Qué lavadero automático de autos, de ropa? No, de ropa... A ver, es que iba a contar... Hace, te estoy hablando de hace muchísimos años atrás, sobre calle Ceballos... Mirá vos, y vos iba al mismo lavado... Yo lo veía a los calzoncillos, que el tirado no le quiso decir nada... ¿Quién le contaba los calzoncillos de Piripincho? No, eso ya... Esto después Junco toma estas cosas y la convierte en un chisme, vos hablando vos... Eran rojos... Eran rojos... ¿En serio? Capaz que eran de teatro... Coincidíamos siempre en el lavadero automático... Bueno... Yo le conocí a los calzoncillos a Piripincho... Bueno, vos va a contar internet, Susana... Dale, vamos... Que me conozco un par de sitios que están relacionados con un personaje que conocí por internet... Porque uno va revisando... Este... Revisando páginas y propuestas... Y principalmente porque le dije... ¿Habrá fotos de Rosario antiguas en internet? Bueno, una de ellas es este sitio que no tiene mucho tiempo... Llama a Rosario antes y después... Que funciona en blogspot... RosarioCiudad.blogspot.com En donde hay comparativas entre fotos de ahora con fotos antiguas de la ciudad... Inclusive hay un enlace hacia un sitio, un álbum de Flirk... Flirk es un... Estuvimos nosotros ahí... Sí, no, pero la Flirk tiene la posibilidad de que cualquier persona que acá lo tenemos pueda colgar fotos para que sean vistas por todos. Y en este caso hay fotos de Rosario. Facundo Fernández, que es el autor de estos dos sitios, el gestor de esta idea de poner tantas imágenes de Rosario... Son miles de imágenes de Rosario que hay. No solamente de él, sino también de recorridos que hace con grupos de personas aficionadas a la fotografía... Con sus camaritas digitales recorren la ciudad... Y es, digamos, aparte de muy buena calidad las imágenes... El recorrido abarca desde estos tiempos, con fotos que muestran paso a paso construcciones... Hasta fotos antiguas de la ciudad, que realmente en algunos casos son hasta inéditas... Y que seguramente podemos ver por internet y no las habremos visto jamás. Yo creo que mucha gente mayor, si no está viendo, va a descubrir cosas de su infancia. Pero vamos a ver fotos del siglo XVIII, XIX, perdón, siglo XX y siglo XXI. O sea, tres siglos representados en imágenes de la ciudad. Yo recuerdo que hicimos una vez un informe con una muestra del Museo de la Ciudad con fotos antiguas. Bueno, y en este caso lo que vamos a ver es una... Tomado desde los mismos sitios, fotos de la ciudad antigua y muchas de esas son postales. Postales enviadas de Rosario a visitantes, muchos del extranjero. Y esas han vuelto de Rosario y son, de alguna manera, mostradas. Y vamos a empezar a ver algunos fotos antiguas. Almacén de la Lealtad. Córdoba al 2019. Esto es Córdoba entre Suipacha y... La Asistencia Pública y Barrio El Verde. Mira, Susana. Estos son postales enviadas al extranjero y que han regresado en el barrio. El Verde, donde vivo yo, mirá. Ya son las quintas. Mirá la quinta de Mazza, lo que era. Ah, esto es de... Sí. Sí, sí. Bueno, una impresionante imagen. Mirá esta desde lejos. Y realmente esto fue demolido para ampliar la estación Sorrento. El Boulevard Santa Fecino-Oroño a distintas épocas. En 1904. Mirá cuando era casi de tierra. En el año 18 parecía una calle francesa. En el 53 se ha empezado a ver construcción de edificios. Fin del siglo XIX. Córdoba y Oroño, esa esquina que se demolió para una plaza de estacionamiento y después una casa de chavos. Y estas son imágenes de fotos de Rosario que están en subasta en eBay, que es un sitio de subastas internacionales. Esa es la aduana, ¿verdad? Y son colecciones de fotos de la ciudad que están en estos momentos en subastas en eBay a nivel internacional. Mirá, una Rosario este chata, ¿no? Claro, con fotos coloreadas a mano, imagínense que pertenecen a un periodo en el cual no había fotografía. Ay, mirá, esto me encanta, el puerto de Rosario. Y acá vamos a tener varias, ¿eh? Gracias con el puerto, estos muelles antiguos. Me encanta. Imágenes que parecen de una ciudad europea. Recuerdo del Rosario de Santa Fe, República Argentina. Una foto coloreada de 1910. Una de doce. De embarcadero de cereales. Fíjate, el Rosario desde Moises Castellano, si no aparece... ¿Dónde estaría ubicado el Moises? Creería que es en la zona donde está el Monumento Lavandera. ¿El zoológico? En 1903. Unión telefónica ubicada en Maipú y Santa Fe. Una imagen desde el lugar, y esto es el Teatro Colón de Rosario. Corrientes y Urquiza también demolido para construir un edificio. ¡Qué maravilla antitectónica! En una postal también representado el Teatro Colón. La Plaza Suecia, que yo me voy a conocer, en lo que hoy es el Parque España. Que tenía todas estas rejas frente al río. San Lorenzo y Mitre. No, no te puedo creer que sea San Lorenzo y Mitre. San Lorenzo y Mitre. San Lorenzo y Mitre. Esa esquina que voy a... Mirá acá es San Martín. Los autos. Una procesión, mirá, en 1912. Cuando no tenían que traer al Padre Ignacio para convocar... Corrientes y Córdoba, fíjate que no está la bolsa de comercio. No. Y este es el Shopee Club en el año 1928. Fíjate el esplendor de la ciudad y la tienda de la favorita. La favorita. En el año 17. Y aquí está esa foto, hay muchas fotos de la favorita en este sitio. Pero esta me gustó mucho. Todos los empleados cuando cumplió 58 años. Parece álbum escolar. En el hall central. Y mirá, Eva Perón. Eva Perón. En Sarminti, Córdoba. Cuando era una calle. Sí. La calle Córdoba a fines del siglo XIX. Fija. Ay, con la... En 1908. En 1908. Y estamos viendo hostales de la ciudad. Gachi Chávez. Casi Córdoba, hacia 1930. Fíjate que dice Florida de Rosario abajo. Casi San Martín a principios del siglo XX. San Luis. Calle San Luis. Elías Soso, recuperando esa foto. Calle Mitre. Y esto, el parque de independencia. En 1913. Los árboles no habían crecido mucho, te digo. No, 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 no. Y ahí está la montañita del parque, en una postal plaza. Pero que era mucho más elevada, ¿no? Que ahora. Y el hotel... Este es un hotel que está ahora en el Liceo Avellaneda. Hotel Francia et Inglaterra. Francia et Inglaterra. ¿Dónde? Claro. Está, bueno, enfrente de lo que es ahora el pasaje de juramento. En la plaza 25 de Mayo. Ese fue el primer hotel, uno de los primeros hoteles de Rosario que tuvo agua corriente y caliente. Esta casa estaba en Santa Fe y en la avenida Belgrano. Bueno, estamos entrando ya en la zona donde se construyó luego el Monumento a la Bandera. El Parque Belgrano y la plaza. Esta imagen la vimos en un programa pasado. Sí. En donde se ve lo que había en el lugar donde está ahora el Monumento a la Bandera. Y una imagen muy interesante, el Monumento en Construcción en el año 51. Y este, fíjate, el Colegio Nacional Chacabuca 1 de Julio, pasaban las vías al lado. Y la antigua fachada de la fachada central de Córdoba antes de que se incendiara y se modernizara con la actual. Mirá el Sagrado Corazón. También. En el medio del campo estaba el Sagrado Corazón. Mirá vos, el Club Diana. Y están montando la zona sur, Susana. Este es el contrafrente de la fachada del Diana. Parece que es un club de calidad. Las filetas del Saladillo. Otra imagen clásica. Ay, ya no te pierdas. Son la calecita, todas las... Claro. Y esta también imagen está incluida en la historia de la ciudad. Años 69. La construcción de la Vigil. Y, este... Bueno, esto es un símbolo de la zona sur también. Lo encontramos dentro de esta colección de fotos que ponen en la construcción en estas direcciones. Anote bien, flick.com, fotos P-A con P-H, L-U-6-F-P-J. Y, si no vas a Rosario antes y después, en rosario.blogspot.com. Y al costadito tiene un link que este hombre, Facundo Fernández, que es un radioaficionado y fotógrafo. Por eso dice L-U-6-F-P-J. Ah, con razón. Bueno, Facundo Fernández ha desarrollado y ha obtenido, decíamos, hasta un agradecimiento y reconocimiento de la Junta de Historia de Rosario por este trabajo. Porque muchas de estas fotos son... las ha conseguido a través de, inclusive, la colección de fotos de La Favorita, que la familia García, ex dueños de lo que fue la tienda La Favorita, ha entregado para que sean publicadas en Internet. Y, realmente, es muy interesante visitarlas para ver esa ciudad que, hasta por momentos, y no sé si a vos te pasó, te parece desconocida. No, sí, no. No, pero además, tan chata, tan plana. Bueno, pero si muchas de esas construcciones se hubieran conservado, si esa quinta masa se hubiera conservado... A mí me hubiese sido feliz. A mí me encantan esas cosas. Cuando hablábamos, recordarás con la gente del Colegio de Arquitectos, sobre estas modificaciones del código urbano, y esto de voltear a Manzalva, un montón de edificaciones, que para mí tienen una riqueza arquitectónica impresionante. Muchos lugares que uno camina por Rosario es como caminar por cualquier capital europea. Bueno, y hubiera sido, si se hubiera conservado... Y es como que estamos perdiendo todo eso. Sí, lo estamos perdiendo, que queda poco en relación a todo lo que hubo. Bueno, acá estábamos viendo una fisionomía de una ciudad que muchos competían con ciudades europeas. Inclusive, date cuenta que había toda una serie, y lo que veíamos eran muchas postales que tenían hasta las estampillas, con imágenes de la ciudad, y una ciudad bellísima, que se mostraba con mucho orgullo al mundo. Muchas de estas postales, si ustedes las ven y las ven detenidamente, han sido enviadas a Bélgica, a Europa, y las mismas familias, o quién sabe, alguien que viajó a Europa y las encontró en algún mercado de pulgas, las trajo, las recuperó, pues son las imágenes de la ciudad que ya casi no tenemos. Y bueno, cuando hablamos ahora del auge de la construcción, quizás deberíamos revisar un poco esta ciudad que quisieron y diseñaron nuestros abuelos, para ver si no es bueno conservarla un poquitito, o por lo menos preservar aquello que ahora podemos salvar. ¿Pudiste preguntarle a Facundo Fernández por qué decidió armar este compilado fotografía? Bueno, yo te lo devolví, ya lo vamos a sentar acá, Facundo Fernández. Lo único que me dijo es que está muy feliz de que nosotros nos hayamos hecho este trabajo para la gente que hace. Y bueno, también, dentro de estos homenajes de los 50 años del monumento, la ciudad es como que está en un hervidero de progreso y de sensaciones tan nuevas para los rosarinos, porque siempre vivimos en crisis. Bueno, dentro de todo esto, una mirada a la ciudad del pasado nos hace bien. Me parece que también sirve para esto que te digo, que todavía estamos a tiempo, ¿no?, en estas discusiones de reformulación del código urbano, para aquellos que dicen, no, hay que avanzar, hay que mirar hacia el futuro y que venga todo el día. Claro, yo creo que esta ciudad que veíamos se hizo 5 de urbano, y qué hermosa era. Bueno, nos tenemos que ir, Ana. Nos vamos, nosotros nos volvemos a encontrar como siempre. Y los higos, y los higos al... Ya se los comieron en el control. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en la pantalla de Canal 4 de Cablo Garbo. Buen fin de semana. Chao.